Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Vamos a asistir a un acto importante, un acto importante porque estamos entregando distintos premios a los mejores artesanos alimentarios de nuestra comunidad, a los mejores artesanos alimentarios de Castilla y León que tanto están aportando precisamente en un ámbito como es el de la cadena alimentaria, en ese eslabón de productor, transformador y distribuidor y que en este caso tiene unas características tan propias, tan específicas, tan significativas. Hablamos de un sector en este momento que está aportando más de 92 millones de euros año tras año. Hablamos de un sector que supone 1.145 empleos, más de 400 empresas. Hablamos de un sector, el sector de los artesanos alimentarios, en el cual, como decía su presidente Eber, se produce un hecho tan fundamental como que 9 de cada 10 empresas están radicadas en nuestro medio rural, están contribuyendo al asentamiento de la población en la comunidad autónoma. Y es un sector, en definitiva, en el cual el aporte que hace al mismo la mujer, su papel, es también fundamental y esencial. Dicho todo esto, que son cifras, quizás nos debemos de quedar con una idea que para mí es quizás la más trascendental. Estamos hablando de artesanía alimentaria y, por tanto, estamos hablando de tradición. Y estamos hablando de tradición actualizada mediante la innovación. Y estamos hablando, fruto de esa tradición y de esa innovación, de competitividad. Por tanto, yo creo que tiene muchísimo futuro la artesanía agroalimentaria en Castilla y León. Conecta muy bien al sector primario con el resto de sectores y, por tanto, desde la Junta de Castilla y León, lógicamente le vamos a seguir apoyando. Quiero resaltar aquí, porque están varios de ellos presentes, presidentes de diputación y vicepresidentes de diputación, la importantísima labor que desde las diputaciones provinciales están realizando precisamente para el mantenimiento y superación en cada una de las provincias de lo que es el conjunto de la artesanía alimentaria en Castilla y León. Gracias. Gracias. Gracias.